Un protagonista de Nicaragua, bueno, al final 0-0, no sé si esperabais a que este Leganés saliera de esta forma aquí en Butarco hoy. Sí, nosotros sí que nos esperábamos un buen Leganés, lo que pasa es que, sobre todo en la primera parte, creo que nos hemos equivocado queriendo jugar en corto. Ellos jugando muy simple, robando y poniendo balones a la espalda han hecho daño, el campo no ayudaba nada a la combinación, a la conducción y al final yo creo que hemos ido perdiendo confianza con el balón poco a poco. Habéis perdido confianza, pero yo no sé también si pesa mucho el esfuerzo de estos últimos días, tres partidos en ocho días. No sé, es cosa de cada uno, yo no lo achacaría a eso, más bien hemos estado desacertados con el balón y a partir de ahí prácticamente nosotros mismos creábamos situaciones donde estábamos bastante vendidos. Bueno, ahora seguir luchando, partido importante el que tenéis la semana que viene ante el Atlético de Madrid para esos puestos punteros en los que aspira estar este Athletic Club para, sobre todo, estar en Europa. Sí, al final sumamos un punto más y la semana que viene eso, pues a intentar pasar la barrera de los 30 que en una vuelta son buenos números. Va a ser un partido que no tendrá nada que ver con este y nada, lo prepararemos a fondo. Muchísimas gracias.